TENGAN EN MENTE QUE HAN MATADO A SUS AMIGOS, QUÉVENSELOS AL INFIERNO TOTALMENTE ENFERMA TOTALMENTE ENFERMA BUUM, HERTJOT EL DESASTRE, ES HORA DE PROBAR NUESTRA RESISTENCIA LA OSCURIDAD SIEMPRE ESTÁ CONMIGO TOTALMENTE ENFERMA TENGAN ENFERMA O, QUE SE NO HA SALIO, SE ESTÁ LIADO ME HA CARGAO ME HA CARGAO LLEVENSELOS AL INFIERNO NO, PERO SUMOS DERECHA, IQUIERDA DERECHA, IQUIERDA DERECHA, DERECHA 70, 70 PLAYER DERECHA, DERECHA Ese juega 800% NIVEL ROKO, DALE QUE ESTAS AQUI ESTO LUL ESE EL PERICO ESE ES MATO ECHATE, ESTO IQUIERDA PLAYER ENEMIGO EN LA MIRA ENEMIGO EN LA MIRA ENEMIGO EN LA MIRA ENEMIGO EN LA MIRA ABAJO TODA TE SUBE AÍ ENFERENTE ENEMIGO EN LA MIRA BUENA Y CURE ME NO ATRA STILE DAÍ NOOOOO LOS DOS AÍ LOS AÍ LOS AÍ NAH, SE QUITE CON LA MAC BUENA SOCIALES BUENA 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 UL ENEMIGO EN LA MIRA NA UL 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 Un enemigo en la mira 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 Buen trabajo Lul Los amigos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Un enemigo en la mira Totalmente enferma Un enemigo en la mira Bueno, si está en si Un enemigo No tu muerte No me dejes verte Totalmente enferma Un enemigo en la mira Un enemigo al horno Nos hemos mostrado el infierno Cul es mala la cara Saul ¡Layer! ¡Layer! El player últimamente está como mudo, chino, está huevado. ¡Oh, la espalda! ¡La espalda! ¡Implantando, pay! ¡Escurada una decisión! ¡No! ¡Me mató! ¡Qué SIDA! ¡Bueno, loco! ¡Bueno, loco! ¡Uy! ¡Bajaron dos! ¡Bang! ¡Nadie! ¡Pero matalo! ¿Qué está casi viendo? ¡Venga! ¡Esa es mi casa! Taca al fondo, taca al fondo, pegue Está ahí weón Un cheto malo Asistencia Sí, me gusta el nivel, está hablando Me da HS, loco A ver, user Ay, ay, ay No, dale, peruano Ay, ay, ay Dale, FISI Muy bueno ¿Eso es FISI? 29 No le pegaste nada Es falsa 29 Mira, las cosas izquierdas Taca a la playa Mi nombre es la muerte Si la mierda Si... Es un serfaco loco tan carcazo Totalmente enferma Hijo de... Ni mata de lágrima, por favor No, ma, sí, acá se me matan de la pena La tuve y, veng No se manque Vos si sos malo El enemigo ha batido Derecha 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 Saludos Enemigo ha batido Otro, otro Derecha Saludos Derecha 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 Búscalo player, búscalo player, búscalo player Hola, estoy en tu base Es un placer de vivir, búscar algo